Muchas gracias. Buenos días. En principio agradecer la invitación a Sandía Digital para compartir en este espacio un poco de las experiencias de trabajo acumulado durante ya varios años en el ámbito comunitario, así como en el ámbito estatal y nacional. Entonces, en ese sentido, pues estaré compartiendo mi palabra, mi sentir sobre el tema tan importante que es los derechos políticos electorales de mujeres indígenas y afroamericanas. Para hacer mi participación, estoy haciendo como la presentación en PowerPoint bajo cuatro directrices generales. En principio, un poco a manera de pincelada, ubicar el marco normativo nacional e internacional que tutela estos derechos, la conceptualización de algunos términos sustanciales para la promoción y defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas. Bueno, también cómo enfrentar la violencia política contra las mujeres indígenas en razón de género y algunos retos y desafíos para la vigencia de los derechos políticos y electorales. Entonces, bajo este marco hago mi intervención y como lo señalo en esta parte del marco normativo, creo que es necesario ubicar de manera general algunos instrumentos nacionales que dan protección a estos derechos específicos. Y bueno, esto también nos genera como este marco de oportunidad para que día a día, nosotros como sujetas de derecho, pues vayamos apropiando de estos instrumentos, de los mecanismos y bueno, socializarlo al interior de las propias comunidades, colectividades de mujeres, colectividades de mujeres indígenas, colectividades de mujeres afro, para efectos pues de lograr y exigir la justiciabilidad de nuestros derechos políticos electorales. Perdón, compañera María Rosa, un favor, ¿podría ampliar a pantalla completa la presentación? Es que es complicado poder leerlo aquí desde la plataforma. Ah, creo que lo hice más pequeño, ¿no? Sí, es que más bien es en la parte inferior, donde aparece como una pizarrita abajo, donde aparece el Zoom al lado, hay una opción para activar la presentación. En el mismo PowerPoint, ve donde, en la parte inferior donde aparece el 72% de Zoom en su presentación. Ajá. Hay una... No, este, ponerle, de su lado izquierdo hay un botón enseguida. Ajá. De donde está el menos, enseguida hay un ícono. Tendríamos que... Exactamente. Ok. ¿Listo? A ver, nuevamente, en el ícono es... Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ya estamos. Perfecto. Ahora sí, adelante, una disculpa. Muy bien. Sí, no hay de qué. Este, pues el primer instrumento, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí, de manera puntual, este, está la parte de, del reconocimiento de los derechos humanos, en el artículo 1, el artículo 2, referente a los derechos de los pueblos indígenas. 34, 35, sobre la ciudadanía mexicana y un poco sobre los derechos políticos de la ciudadanía mexicana. El artículo 41, sobre toda la parte de la estructura del sistema electoral que tenemos en nuestro país. Y el 105, es el reconocimiento del órgano público, este, como es el ayuntamiento o el municipio, dentro de la estructura de la política gubernamental. Está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. De manera específica, en el ámbito electoral, tenemos la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Hay, este, un capitulado específico para la protección de los derechos políticos electorales, el mecanismo conocido como el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, es decir, el JDC, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y, bueno, ahí de manera también puntual, con las reformas, bueno, el reconocimiento de la violencia política en el artículo 20 bis, en el mes de abril del 2020, bueno, que también derivó en una serie de reformas a diferentes ordenamientos normativos, como es la ley general en materia de delitos electorales, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley general de responsabilidades administrativas, el Código Penal Federal y los códigos electorales de las entidades federativas, que también abrazan esta parte de los derechos políticos electorales en cada una de las entidades. Y, bueno, de manera internacional, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocido como CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén-Dópará, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 14 de junio de 2016. Entonces, eso es de manera general como algunos de los instrumentos normativos que protegen los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas. Ahora, entrando a la parte de la conceptualización, referir en un primer momento qué son los derechos políticos. Bueno, ahí, de acuerdo a definición del propio diccionario electoral, nos refiere que son parte de los derechos humanos. Bueno, siempre con esta parte, ¿no?, de la crítica que siempre se ha puesto sobre la concepción de las normas o el reconocimiento de los derechos, pues está esta parte, ¿no?, de la individualización de los derechos a la ciudadanía. Entonces, aquí, pues, se ve claramente que la parte del reconocimiento de las comunidades y los pueblos como sujetos de derecho, pues también es un tema que está ahí pendiente de reconocerse en cuanto al ejercicio de los derechos políticos. Y, bueno, de manera particular, en estos derechos están las de elegir, el de ser elegido y el de desempeñar funciones públicas, ¿no? Entonces, esto, pues, tiene que ver también en esta parte de la conexidad con otros derechos del ciudadano, es decir, los civiles, económicos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿qué son los derechos electorales? Bueno, también haciendo referencia al diccionario, nos refiere que tiene dos concepciones, es un sentido amplio o un sentido estricto. En sentido amplio, en síntesis, nos refiere a todo ese bagaje de determinaciones jurídicas y positivas y constitucionarias que regulan la elección de los representantes en nuestro sistema político electoral mexicano, ¿no? En esta parte de la concepción, indudablemente, pues, está también la parte del derecho al sufragio, es decir, votar y ser votado, el escrutinio, es decir, todo el desarrollo de los procesos electorales que implica el escrutinio, la verificación de la elección y la publicación de los resultados. En cuanto al concepto, de manera estricta, refiere a la individualización del derecho a participar en la designación de los órganos representativos, es decir, los órganos de elección popular, que implica, obviamente, el derecho de votar. En esta parte, pues, toda la caracterización que conlleva el derecho al voto, es decir, los criterios de la universalidad es libre, directo, secreto, y, bueno, esto, pues, también abona a la caracterización de la forma de gobierno que tenemos aquí en México. Ahora bien, en cuanto a los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, esto, pues, desde mi punto de vista y desde mi propia apreciación, pues, es el conjunto de prerrogativas que tienden a promover y fortalecer la participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, en el ámbito interno y externo de la comunidad. Esta percepción se retoma en diferentes espacios de reflexión, de construcción y de análisis de los colectivos de mujeres indígenas, puesto que las mujeres pugnamos de que la participación política no solamente lo hacemos cuando somos parte o cuando decidimos formar parte de los procesos electorales y de participación constitucionalmente establecidos. Es decir, cuando levantamos la mano para ser postuladas a algunas candidaturas de puestos de elección popular, llámese en los municipios, en los congresos estatales, en el Congreso Federal, en el Senado de la República, sino que la participación política va, inicia en esta parte de las colectividades propias, es decir, desde los espacios comunitarios. Cuando visibilizamos la voz, nuestra voz para la atención de nuestras demandas específicas, cuando levantamos la mano para ser parte de los procesos de organización social-política al integrar comités, comisiones, brigadas, etcétera. Y también cuando formamos parte de los órganos de gobierno, ya sea tradicional, comunal o municipal. Y en el ámbito externo, retomo esta parte de la participación en espacios de elección popular. Ahora bien, ¿qué es la perspectiva de género? Creo que es un concepto ya muy manejado ya de manera amplia en diferentes ámbitos, incluso desde la academia, desde el diseño de políticas públicas, incluso también desde nuestro discurso como activistas, como mujeres indígenas, pues también lo hemos incorporado porque finalmente en atención al significado, pues creo que sí nos permite como fortalecer esta parte desde donde partimos para colocar las brechas de exclusión y discriminación que tenemos como mujeres indígenas en diferentes ámbitos. Bueno, un poco retomando la conceptualización, nos dice ahí la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Ese es un concepto que retomo de la ley y bueno, hablar de perspectiva de género también hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a todos los seres humanos, es decir, toda esa parte de quién es mujer, quién es hombre, qué hace la mujer, qué hace el hombre, pues básicamente es una construcción social que tanto hombres y mujeres hemos dado. Ahora, ¿para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, ahí nos permite mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite atender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada, es decir, con el uso de esta metodología podemos generar algunas transformaciones o cambios en relación al papel de las mujeres y hombres en la sociedad. También ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva también plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones específicas como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, principalmente en las esferas de lo público y privado. Otorga justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y hombres, principalmente algunas propias de la mujer como es la propia de la mujer de acuerdo a la sociedad la crianza de las hijas e hijos el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas y la modificación de las estructuras sociales los mecanismos las reglas prácticas y valores que produce la desigualdad y bueno obviamente pues esta parte también del fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres bueno el uso de esta categoría o esta perspectiva pues es mejor mejorar la vida de las personas las sociedades las naciones y enriqueciendo a todos los ámbitos productivos es decir su desarrollo no se limita solamente a las políticas focalizadas a las mujeres en particular sino que tiene que ser de manera integral armonizada entre hombres y mujeres ¿qué es la paridad de género? bueno la paridad es la igualdad sustantiva entre sexos es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública es un principio una regla constitucional con criterios horizontales exigen asegurar la paridad del registro de las candidaturas y verticales impulsando la participación de candidaturas de los órganos de elección popular esta pues ha sido incorporada en el 2014 en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con el objeto de lograr mayor participación de las mujeres en los espacios de elección popular y bueno ahí un poco retomando la paridad horizontal y vertical la paridad horizontal se refiere de que de acuerdo a la cantidad de puestos de elección popular la mitad tienen que ser para hombres y la mitad para mujeres y la parte de la paridad vertical es decir en la integración por ejemplo de los ayuntamientos se tiene que alternar la incorporación de mujeres hombres y así de manera pues ahora sí que intercalada en 2014 pues ya de manera constitucional se estableció de que en los espacios de elección popular se tiene que incorporar el 70% de candidaturas de un mismo sexo y el 30% de otro esto se ha venido fortaleciendo posiblemente tuvimos el 60-40 y actualmente estamos en la ahora sí que en la parte de lograr la igualdad sustantiva que es el 50-50 de participación para hombres y mujeres ¿qué son las acciones afirmativas? también un concepto que retomo de la ley federal para prevenir eliminar la discriminación nos señala que son las medidas especiales específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute ejercicio de derechos y libertades aplicables mientras subsistan dichas situaciones también incluyen entre otras las medidas para favorecer el acceso permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados en espacios educativos laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes u cuotas un poco como retomando esta parte de la igualdad sustantiva como lograr el 50 y 50 y bueno nos señala que también prioritariamente se tiene que aplicar a pueblos indígenas pueblo afrodescendiente mujeres niñas niños adolescentes personas con discapacidad y personas adultas mayores en el ámbito electoral bueno ahí tenemos ya de manera general también anunciar que desde el proceso electoral 2017 este por primera vez el instituto nacional electoral aprobó pero no obligó a los partidos políticos a postular únicamente a personas indígenas en 13 distritos electorales donde había presencia del 60% o más de población indígena para la cámara de diputados en este proceso electoral 2020-2021 tenemos este reconocidos 21 distritos electorales indígenas esperemos que en esos 21 distritos electorales se respete esta acción afirmativa y tengamos la representación en la Cámara de Diputados de 21 diputadas o diputados indígenas el día de ayer escuchando un conversatorio también de participación política de mujeres indígenas y afromexicanas señalaba la consejera electoral Claudia Zavala que se tiene registrado hasta ahorita 234 candidaturas que van a la cabeza indígenas en donde 160 son mujeres y 74 hombres y 34 del pueblo afromexicano esperemos que no haya ningún impedimento legal para que estos compañeros compañeras logren llegar a estos espacios ahora bien ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? bueno ahí lo señalaba que en el 2020 se reconoció esta violencia en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y bueno ahí nos de manera puntual nos refiere que es a manera de lectura nos señala que es toda acción o omisión incluida la tolerancia basada en el método de género ejercida dentro de la esfera público privada que tenga por objeto resultado limitar anular o menos cavar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo labor o actividad el libre desarrollo de la función pública la toma de decisiones la libertad de organización así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas candidaturas funciones o cargos públicos del mismo tipo entonces bueno es un reconocimiento puntual esperemos pues que lo vayamos apropiándonos de esta conceptualización para ir haciendo valer el respeto de nuestros derechos en diferentes espacios y ámbitos bueno también aquí un dato importante es que esta violencia puede ser perpetrada por agentes estatales superiores jerárquicos compañeros de trabajo dirigentes de partidos políticos militantes simpatizantes precandidatas precandidatos candidatas candidatos partidos políticos o representantes de los mismos medios de comunicación y sus integrantes o este por particulares o grupo de personas particulares entonces ahí no se cierra solamente a personas que pertenecen a las instituciones o partidos políticos ¿cómo se expresa la violencia política? ahí también la ley es en su artículo 20 nos enuncia una serie de supuestos que no me voy a permitir dar lectura en razón al tiempo pero a manera de ampliar pues está ahí referido el artículo la violencia política contra las mujeres se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral federal y de responsabilidades administrativas es decir ya hay un amplio marco de protección de la violencia política contra las mujeres en diferentes instrumentos y la parte de las responsabilidades administrativas es decir las autoridades de los órganos estatales en los tres niveles también son sujetos de responsabilidades por omitir o hacer algunos actos puntuales que vulneren o lesionen los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas en la parte de un dato que también quiero compartirles pues es la en este proceso electoral en la famosa declaración 3 de 3 que implica la parte de transparentar el patrimonio conflictos de intereses y pagos de impuestos conductas de violencia política contra las mujeres a los candidatos a puestos de elección popular entonces hay un mecanismo que está de dominio público pues es el registro nacional que tiene que ver con esta parte de los sujetos que son ahora sí que sujetos por una resolución judicial de violencia política y bueno que también esto permite como dar esta protección a las mujeres indígenas en relación a la violencia política ahora cómo enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género bueno ahí estoy delineando algunas directrices que me parecen pues importantes compartir con ustedes primero pues es la parte de la apropiación de los instrumentos legales para la defensa de los derechos políticos electorales desde la parte de la individualidad es decir como sujetas de derecho pero también como parte de las colectividades es decir como comunidades o pueblos indígenas que formamos parte la parte de la retroalimentación y actualización permanente con las organizaciones de mujeres indígenas para la construcción de agendas públicas que tengan por objeto la defensa de los derechos políticos electorales generar interlocución con las entidades públicas los organismos no gubernamentales la academia para la difusión protección y defensa de los derechos políticos llámese comisión nacional de derechos humanos las comisiones estatales derechos humanos en las entidades federativas la FEPADE la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales la defensoría pública electoral de los pueblos indígenas del tribunal federal electoral algunas organizaciones de la sociedad civil el instituto liderazgo de Simón Bodebubuá la coordenadora nacional de mujeres indígenas la asamblea nacional política de mujeres indígenas entre otros y bueno las universidades que también tienen de repente programas específicos para la protección de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas otro sería fomentar la participación de mujeres indígenas en los espacios de revisión y análisis de los avances en el reconocimiento ejercicio y protección de los derechos políticos electorales como son los observatorios de violencia política y visibilizar la violencia política contra las mujeres indígenas a través de la difusión en los medios de comunicación como son las radios comunitarias las redes sociales y bueno aquí este o dos ejemplos que para mí se han hecho muy visibles por la difusión en las redes sociales pues es el caso de la compañera Carolina Regalado del estado de Oaxaca y Felicitas Martínez del estado de Guerrero ambas compañeras ambas hermanas pues han judicializado la negación del registro como candidatas indígenas a diputaciones locales entonces creo que esa parte pues también nos está permitiendo como visualizar visibilizar el grado de protección que tenemos las mujeres indígenas y afromeicanas de nuestros derechos políticos electorales ahora bien ya para finalizar ahí no me da este no me da avanzar ya para ver la última lámina permítame tantito ok ya estoy ahí señalando algunos retos y desafíos para la vigencia de nuestros derechos políticos electorales está la parte de fortalecer los procesos organizativos de las mujeres indígenas desde el ámbito comunitario regional nacional internacional con el objeto de impulsar agendas colectivas para la defensa de los derechos políticos electorales la formación capacitación permanente para el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres indígenas la generación de cuadros de liderazgos juveniles impulsar la armonización del marco normativo que tutela los derechos políticos electorales de las mujeres y pueblos indígenas implementar mecanismos de atención cercana eficaz y eficiente en los programas y servicios públicos en las comunidades y pueblos indígenas que tienen por objeto la promoción y defensa de los derechos políticos electorales tales como tales como la asignación de presupuestos justos la incorporación de recursos humanos bilingües en las entidades públicas la infraestructura adecuada el diseño e implementación de programas o planes de trabajo con perspectiva de género intercultural y derechos humanos y fortalecer los mecanismos de protección administrativos y judiciales a los aspirantes y candidatas indígenas para diversos espacios de elección popular el sistema de partidos políticos y también el de sistemas normativos indígenas tratándose de municipios indígenas así como de los defensores de estos derechos los comunicadores indígenas las autoridades comunitarias entonces en conjunto creo que necesitamos este fortalecimiento de los mecanismos de protección sabemos que en nuestro país se han dado diferentes manifestaciones de violencias para las candidatas indígenas para las defensoras de los derechos políticos los comunicadores las comunicadoras y esto permite como generar esta articulación de protección y defensa de manera mucho más eficiente de manera general esta es mi mi compartencia y bueno agradecer pues la atención e igual quedo en espera de sus comentarios de sus preguntas a fin de generar un poco más la comunicación directa con las y los asistentes muchísimas gracias muchísimas gracias querida María Rosa Guzmán la verdad es que es evidente la trayectoria de la cual has venido generando empezaste muy joven estimada María Rosa Guzmán si pudieras contarnos también un poquito tu experiencia que quizás pueda ser muy rica para las compañeras y los compañeros que hoy nos acompañan muy bien si de manera general pues he sido este pues ahora sí que desde mi etapa de estudiante en la secundaria fui una de las adolescentes inquietas no de pues que las cosas este pues se tienen que transformar de acuerdo a las posibilidades este e incidencia de cada uno de los sujetos y remarcar esta parte yo soy de una población que ha tenido este como característica altos grados de conflictividad por la cuestión de la tenencia de la tierra con pequeños propietarios y ganaderos del estado de Nayarit entonces esto desde niña me permitió como esta pues valentía de que pues yo en algún momento quería ser alguien en la vida y bueno por azares de la vida pues estudié la carrera de derecho y eso me ha permitido pues este generar pues esta incidencia en mi comunidad y también en otros espacios es decir en mi estado y a nivel nacional entonces con este conocimiento pues sí me ha dado también la oportunidad no solamente en la parte de litigio sino también en la parte de la función pública que también he colaborado ahí en algunos espacios para efectos pues de lograr la justiciabilidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y bueno soy miembro de fundadora de algunas colectividades como ya se mencionó en mi presentación y bueno una característica es que yo no me quedo con la parte de lo que he aprendido en las universidades o los espacios de formación institucional he estado en constante actualización en diferentes espacios llámese seminarios conversatorios etcétera que tienen que ver con los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas y actualmente como servidora pública pues también me estoy dando la oportunidad de conocer como esta parte también del funcionamiento de una institución pública federal que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas que es la comisión para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación entonces he articulado todo este bagaje de conocimiento académica de trabajo en campo y la parte de la institución pública pues sí me ha permitido como tener esta mirada de que pues sí tenemos que transformar pues las las formas de ver y de implementar políticas públicas en pro de los pueblos comunidades mujeres para que pues poco a poco se vaya atendiendo las demandas pues que se han venido colocando desde desde décadas atrás y de esta manera lograr pues ahora sí que la justiciabilidad de los derechos humanos tal cual este lo establece nuestra propia constitución y este la interpretación constitucional y convencional convencional que de principio este está obligado este cumplir el Estado mexicano sin duda tu trayectoria estimada María Rosa pues es un es un antecedente muy importante ¿no? para la para la población indígena del país pero también un liderazgo muy interesante para tu comunidad y que bueno ahora te has convertido en un un referente ¿no? por lo menos para la población birrarica y y también para quienes estamos interesadas o interesados en apoyar estos nuevos liderazgos de mujeres indígenas no sé si de parte de las compañeras que nos están acompañando tengan alguna pregunta por acá cabe una mano levantada de la compañera Alejandrina Jiménez adelante compañera y gracias hola muy buen día eh mi pregunta va destinada sobre todo por eh estas eh usurpación que hemos visto en el caso de un candidato en el estado de Morelos que él estaba usurpando el lugar de una candidatura indígena y a lo cual al al ser increpado él responde que el pueblo lo había elegido y que había sido como una elección por la comunidad cuando se le pregunta que qué comunidad lo había elegido no sabía ni siquiera el nombre de 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 la comunidad no la cual estaba en ese momento momento siendo como propuesta no aquí mi pregunta va dirigida tendríamos en dado caso que sugerir que se pusiesen candados para evitar estos atropellos hacia estos grupos de minorías si mira este que bueno que lo mencionas justamente esta parte no de la usurpación de las identidades indígenas en los espacios este de elección popular indudable es un problema pues que se ha puesto en la mesa en diferentes este espacios de reflexión de análisis sin duda que como pueblos indígenas mujeres pertenecientes a estas colectividades tenemos que configurar construir pues estos mecanismos de protección mucho más eficientes no sabemos que este de manera general pues está esta parte del derecho a la autoscripción calificada en donde los pueblos y comunidades de acuerdo a la especificidad y dinamicidad de participación política en algunas pues tienen muy avanzada como esta parte del reconocimiento y algunas no sobre todo cuando hay población mixta en las comunidades o ejidos indígenas o municipios indígenas donde a pesar de que hay más del 50% de población indígena sabemos en la realidad quienes tienen el poder político pues es la gente no indígena entonces ahí se vuelve un poco complejo la parte del derecho a la autoascripción calificada y hay espacios en donde la población es mayoritariamente indígena hay instituciones sociales políticas muy bien definidas como el caso del pueblo birrarica ahí las comunidades son mayoritariamente birraritaria y no tenemos incidencia de los municipios para la elección de nuestras autoridades comunitarias y tienen delimitado muy bien sus atribuciones sus funciones y son los que en este caso del otorgamiento de las constancias de identidad indígena son los gobernadores tradicionales los que lo otorgan más sin embargo como lo señalo las realidades sociales políticas en diferentes regiones son diferentes entonces ahí sí se tiene que cómo concretar cuáles van a ser los mecanismos de defensa para este derecho de la auto ascripción o la ascripción indígena entonces en términos generales lo que puedo señalar y también para los órganos electorales tanto el INE y los OPLES pues sí tienen que construir esta parte de con la participación de los pueblos y comunidades los mecanismos más eficaces para poder proteger con mucho más eficiencia este derecho muchísimas gracias compañeras gracias Alejandrina hay otra pregunta de este lado de Javier Espinosa adelante Javier hola hola buenos días a todos todas tengo una duda pero dividido en dos partes con esto que te comentaron yo quería referir el caso del famoso Mijis y así fue muy famoso en San Luis Potosí que también alegó pertenencia a un pueblo indígena y se registró como candidato indígena en el partido de Morena la verdad no sé si ya concluyó bien ese tema porque fue impugnado en el sentido de que ningún pueblo indígena reconocía la pertenencia del Mijis a ese pueblo ese tema me lleva a un poco los antecedentes de cómo empezó a procesarse en el ámbito electoral la pertenencia o no de una persona a una comunidad indígena y cómo podría alegar en su pertenencia como aspirante a ser registrado como candidato representando a una comunidad indígena en aquellos años hace 10 15 años cuando empezó este debate la Comisión Nacional de los Indígenas creo que es la que existía en aquel tiempo solamente reconocía que si alguien se sentía indígena bastaba ese hecho para poder aspirar a ser candidato y representar a una comunidad indígena he revisado la ley en los últimos años no veo avance en el sentido de cómo especificar ya con la definición de los distritos y municipios indígenas como una persona en qué medida puede representar a una comunidad si es o no indígena esa definición a mí se me ha complicado legalmente no encuentro un sustento donde diga que alguien tiene un porcentaje de indígena y por lo tanto puede representar a una comunidad no veo el esquema jurídico de esa naturaleza y la otra parte de la pregunta tiene que ver con las grandes concentraciones urbanas que son muchas ciudades los grandes centros metropolitanos que son desde Mérida Puebla León Monterrey Tijuana desde luego el Valle de México Acapulco donde se concentra mucha migración ahí se concentra también mucha comunidad indígena en el caso de Catepec de Morelos o de Ensenada en Baja California o de León o de Mérida en Yucatán hay gente que ha intentado registrarse como candidato en el sentido de que también se consideren esos centros urbanos como grandes concentraciones de comunidades indígenas porque hay mucha gente migrante es cierto pero que son indígenas o afromexicanos en Catepec por ejemplo hay una amplísima colonia zona regiones que son indígenas pero que desde luego en ninguna zona de Catepec o de Acapulco o de Mérida o de Ensenada creo Ensenada ya está con San Quintín pero en ningún caso en los grandes centros urbanos se pueden considerar como un porcentaje amplio donde pudieran representar a sus comunidades indígenas yo desde hace ratito salvo San Quintín en Baja California parece que hay un distrito local de ese estado de Baja California que puede ser registrado como un distrito indígena netamente es decir la zona sur de Baja California San Quintín y la parte del Valle que tiene que ver con la frontera ahí con Guerrero Negro pero ni en Mérida que concentra grandes migrantes indígenas León en Guanajuato en Puebla en Catepec en Zahualcóyotl en el Estado de México Monterrey Nuevo León no se ha podido avanzar en ese debate me gustaría conocer la opinión de María Rosa a este respecto y el último tema que había puesto yo en el chat era recordar que los primeros intentos del debate de la paridad de género no indígena sino de género hombre-mujer que inició con la afirmativa del 70-30 en el viejo código electoral propuesto a finales de los 70 por el PRD que no avanzó era solamente una sugerencia por parte de la entidad electoral hasta que avanzó en la afirmativa ya de obligar a los partidos al registro de esas candidaturas gracias bien muchas gracias sí mira este indudable como lo señalaba la parte de la usurpación creo que después de este proceso electoral sin duda que creo que nos van a nos va a generar muchísimos este cuestionamientos y también trabajo para poder este concretar esta parte ¿no? de de respeto del reconocimiento de este de los distritos electorales las candidaturas electorales entre otros ¿no? sin duda el caso de famoso Mijes pues también ha dado pues ahora sí de qué hablar en el estado de San Luis Potosí tengo entendido que que el tribunal electoral este justamente dio la resolución en el sentido de no este otorgar la la candidatura de de esta persona en el distrito este que está pues reconocido como indígena y bueno ahí también la parte de la estrategia de defensa de los propios pueblos y comunidades indígenas pues también se ha visto muy activa en donde pues las hermanas y hermanos pues han dicho de que pues él en ningún momento pues pertenece a a ningún pueblo ni comunidad indígena en la entidad y bueno qué mejor que que pues este los propios integrantes den esa certeza de de y fe de que en efecto pues por ningún lado este pues se reconoce como tal a esta persona y bueno también este pues se genera esta parte ¿no? de repente algunas este personas por el hecho de trabajar por determinado tiempo en alguna comunidad en algún pueblo indígena pues ya este pues argumentan de que pues ya hablan la lengua ya de que ya son este personas indígenas etcétera etcétera ¿no? o de repente algún este servidor público por el hecho de trabajar en determinado programa proyecto gubernamental el hecho de trabajar tantos años en comunidades pues ya dice que pues ya también conoce la lengua habla la lengua y por lo tanto pues ya le asiste el derecho de reconocerse como tal creo que este fenómeno de esta naturaleza pues se han repetido en diferentes espacios en diferentes regiones del país pero bueno ahí este justamente yo lo señalaba que la parte de 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 la actividad de los propios pueblos y comunidades indígenas para ir estableciendo como estos mecanismos de protección de este derecho en particular pues está ahí este puesto en la mesa esperemos pues que tengamos o nos demos la oportunidad de de generar pues estos estos mecanismos de defensa ¿no? y también la parte del trabajo con los propios órganos electorales para el reconocimiento de este las comunidades y pueblos indígenas es decir que comunidades se consideran este en los en los criterios de ser comunidad indígena y bueno también hay las entidades públicas que también tienen que tener más o menos a manera de catálogo cuáles son o qué comunidades este son susceptibles de este ser considerados como tal por ejemplo aquí en el estado de jalisco la comisión estatal indígena tiene un catálogo de comunidades y pueblos indígenas en la entidad federativa tanto de pueblos originarios y poblaciones residentes indígenas en la zona metropolitana y algunos otros municipios que tienen muchísima presencia de población indígena migrante entonces esto pues no permite como establecer hasta dónde se puede reconocer esta parte de los derechos políticos electorales y bueno la designación también de las candidaturas en los diferentes espacios de elección popular en cada una de las entidades federativas y bueno el caso de San Quintín y otros estados indudablemente pues se ha dado también un trabajo muy activo por parte de las organizaciones indígenas en esos municipios en esa entidad al grado de que pues ellos recientemente pues han logrado este creo que el reconocimiento del municipio indígena como tal y creo que pues es esta parte también de de no este de omitir esta parte de de visibilizar nuestra voz y nuestra exigencia en los espacios en que nos estemos pues ahora sí que reconociendo como tales o sea la la parte de la identidad étnica pues no solamente es en mi territorio es decir el lugar donde he nacido sino que otros espacios donde este pues en últimos años pues se ha establecido las colonias o poblaciones indígenas migrantes muchas gracias estimada María Rosa y Javier Espinosa por la pregunta alguien más tuviera una algún comentario pregunta que hacerle a la compañera María Rosa adelante compañera Heidi voy a desactivar su audio al menos de que tenga alguna pregunta que compartir nos ok sí creo que por ahí se la había activado sin querer pero bueno a nosotros nos gustaría plantearle una pregunta o quizás vienen varias englobadas en esta María Rosa ¿cómo cómo aterrizamos todo este marco legal que nos expuso hace un momento a la realidad de las mujeres indígenas qué pasa con las representaciones actuales ya se discutía algo hace un momento y cómo hablamos de esta participación política o inclusive de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto comunitario ¿cómo aterrizamos? mira creo que este pues ahora sí que hay diferentes este formas y realidades este en el que nos desenvolvemos este las mujeres indígenas y afromexicanas incluso en el desarrollo del activismo de las propias mujeres indígenas pues son son variables ¿no? por ejemplo habrá compañeras en algunas entidades federativas que tienen un proceso ya bastante largo en la defensa de los derechos propios de las mujeres y en algunas zonas pues que todavía estamos ahí como caminando este y bueno ahí articulando este pues algunas acciones para fortalecer pues estas demandas de manera mucho más este amplio llámese nacional e internacional ¿no? pero de principio está esta parte ¿no? yo lo señalaba el conocimiento ¿no? de no es propio de que se conozcan las leyes el hecho de ser abogadas sino también las que tenemos esta formación pues tenemos que socializar todo este bagaje de instrumentos normativos a las hermanas este vayan conociendo y apropiando de estos instrumentos para defender los derechos ¿no? ahí pues en esta parte de la socialización pues tenemos que también sortear la parte de generar esto este equilibrio ¿no? de lo que nos dicen las leyes y lo que nos dicen las propias realidades en las comunidades es decir tenemos que buscar el equilibrio para poder defender nuestros derechos porque sabemos que no la solución no es del todo de las leyes sino la forma en que los interpretemos y la forma como los apliquemos de repente pues si nos puede dar un un paraguas de protección a nuestros derechos pero en la parte de la instrumentación este pues pudiera darse algunas especificidades este particulares ¿no? dependiendo pues del de del desarrollo que se tenga este de la participación de los pueblos la apertura también de conocimiento porque también tiene que ver la apertura de conocimiento de las propias comunidades de repente dicen no pues es que tú este pues tienes ahora sí que vienes contaminado de otra de otro conocimiento que pues choca con con los derechos individuales y colectivos al interior de la comunidad entonces a veces ahí en vez de avanzar pues se generan como esas razones y de no reconocimiento de los propios jóvenes profesionales en las comunidades entonces ahí pues sortear esta parte ¿no? de la participación equilibrada también y la parte de impulsar también los la armonización en las entidades federativas por ejemplo de repente tenemos reconocidos derechos a nivel nacional pero las entidades pues todavía no ha permeado esta parte de los derechos en los códigos en los reglamentos y en las leyes estatales y no se diga pues de los reglamentos municipales que son las entidades que están más cerca con las comunidades y pueblos indígenas entonces ahí creo que tenemos mucho que hay que hacer y obviamente también la coordinación en otros espacios con otras compañeras con otras hermanas indígenas y mujeres no indígenas porque también estoy convencida de que también el apoyo de la ciudadanía en general pues permite ir avanzando de mucho más rápida y eficiente en la colocación de agendas públicas de manera particularizada muchas gracias muchas gracias María Rosa una última y algo que mencionó al final de su participación sobre los retos para este fortalecimiento hablaba de la formación de nuevos liderazgos de mujeres indígenas y el fortalecimiento de ellas la generación de cuadros ¿cómo lograr este objetivo? sí mira la parte de la formación capacitación de las mujeres lideresas es una constante que nosotros tenemos que poner y creo que en esta parte de la responsabilidad moral yo siempre lo he dicho así la responsabilidad moral de cualquier manera uno tiene que regresarle a la comunidad a la población esta otra conocimiento que ha adquirido en otros espacios fuera de la comunidad para efectos pues de ir visualizando y promoviendo la protección y la defensa de los derechos de las mujeres de los pueblos y bueno esto tiene que ser como lo señalo una constante para efectos pues de ir actualizando ir poniendo en contexto las demandas que se han venido colocando en las entidades a nivel nacional y por qué no a nivel internacional para lograr pues esta esta este armonía de visiones de demandas de luchas en pro no de de nuestros derechos y este la parte de la formación de los nuevos liderazgos este de generaciones este jóvenes sin duda creo que al menos en mi comunidad es una constante también últimamente pues hemos este pugnado de que también se les escuche a los jóvenes a las juventudes este en los espacios de reflexión de análisis de diferentes problemáticas como son las asambleas comunales este la participación en los diferentes este espacios de de reflexión construcción y toma de decisiones para la defensa de derechos específicos llámese de territorio de participación política entre otros no y la parte de ya un poco visualizando en el plano externo es decir la formación política como tal a través de las instituciones políticas que son los partidos políticos pues también creo que los que todavía estamos las comunidades que estamos inmersos en esta parte de los partidos políticos para la elección de nuestras autoridades municipales estatales nacionales pues si hay que también pugnar para que pues se fortalezcan y realmente se materialice esta parte de la formación desde esta mirada mucho más incluyente mucho más este diversa que no solamente sean este capacitadas formadas mujeres este en las ciudades o en las o en las este zonas este medianamente urbanas sino que también se incorporen este mujeres indígenas mujeres discapacitadas y este mujeres de otros sectores de la población que son este excluidas discriminadas en estos espacios de formación creo que en ese sentido también es una exigencia que debemos de hacer valer hacia las instituciones políticas que se respete el porcentaje para la capacitación y que nos toque también a nosotros gracias a nosotras perdón gracias gracias